¡No sé, corazón! ¿Qué creen? ¡Hoy es día de vampiros! ¡Uy, Jesús! ¡No, que me hicieron, que me hicieron! Pero miren, con estas vampiritas, ni susto va a tener. Y no sería maravilloso que si existieran los vampiros, en vez de chupar sangre, chuparan grasa. ¿Se imaginan? ¡Muérdeme aquí! ¡Muérdeme aquí! ¡Muérdeme aquí! Pero bueno, seguiremos soñando. Pero ya que estamos soñando, vamos a imaginar que por esa puerta salen cuatro maravillosos, sexys, encantadores vampiros. ¡Aries! ¡Tauro! ¡Géminis! ¡Difícil! ¡Difícil! ¡Ay, qué curiosito! Este, en vez de vampiro, parecía mosquito. ¡Ay, qué cosita más linda! Nos dieron un vampirito de bolsillo. Ok. Lo bueno es que les dije, vamos a soñar, que eran guapísimos, sexys. Chiqui Drácula, Chiqui Drácula. ¡Ay, la Penélope nos prometió otra cosa! No, les dije, vamos a soñar. Y lo que no es sueño es que vamos a tener que eliminar a uno de ellos. Pero... ¡Ah, relax, relax! Apenas estamos empezando. Vamos primero a escuchar qué tiene que decir Edward O. ¡Viva, viva, 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 viva! Y vamos con Aries. ¿Qué clase de vampiro será este si viene directamente desde Nicaragua? Tiene un triángulo... ¡Viva, viva, viva, Nicaragua! Tiene un triángulo, les cuento, del dinero. Tiene la luna en Virgo. El sol en la octava casa del sexo de la muerte. Quiero que sepan que también esa casa, ese sector, tiene que ver con la muerte y con los vampiros. Aparte de eso, tiene Marte en Capricornio. Aquí tenemos a alguien que es sensato, prudente, trabajador, sabe lo que quiere y eso sí, siempre le va a dar unos masajitos riquísimos y unos besos vampirescos, pero de aquellos que son lentos, lentos, lentos. Ahora, ¿será generoso? Sí, porque tiene Júpiter en la séptima casa de la pareja. Bien, hablando de la séptima casa, vamos con Tauro. Tauro no necesariamente es vampiro, pero es el signo del dinero por excelencia. Y el año pasado y parte de este ha recibido Júpiter que le ha traído una abundancia de dinero. ¿Estará listo para darlo? No sé. Vamos a ver. Tiene el Sol, Marte, en Tauro, en la octava casa. Lo que sí les puede dar, lo que les va a dar es mucha pasión, mucho ardor, mucho fuego, pero de una forma de ese fuego lento, cuando ya se está apagando, que parece que se apaga y se vuelve a prender. Él tiene, sin embargo, una cuadratura con la luna. Eso quiere decir que cuando mamá y papá lo hicieron, no lo hicieron muy a gusto, como quien dice, y a veces puede tener ataques de enojo. Él tiene Urano y Júpiter en la segunda casa, lo que lo hace que pueda tener el dinero, pero a veces le puede ir a la misma... O sea, que se divierte, que goza la vida. O sea, no es apegado. Bien. Ahora vamos con Géminis. En Géminis, esos besos vampirescos van a ser chiquitos como piquitos, pero van a ser por todo el cuerpo, porque le gusta moverse de un lado para otro. Él tiene a Plutón. Plutón es el planeta de la muerte que ríe a Scorpio, el signo de la muerte y la octava casa que es la muerte también. Es la muerte y el dinero de otras fuentes como puede ser la pasión. Hay una relación entre el sexo y la muerte. De hecho, en francés, un ataque de emoción en ese momento se llama la muerte pequeña. Bien. Ahora, él tiene Marte en acuario. Quiere decir que cuando él expresa esa pasión, la va a hacer de una forma apasionada, pero al mismo tiempo excéntrica. De pronto se le ocurre colgarse de una hamaca, de un columpio, tirarse a un pozo, de un paracaídas, etcétera. Ahora, ¡hup! El sol, el sol en la segunda casa. También dinero. No les interesa eso a ustedes el dinero, pero ¿cómo serán sus besos? Sus besos son con Venus en Aries, bueno, digamos, son impulsivos. En cualquier parte del cuerpo les voy a dar ese chupetazo vampiresco. Y hablando de vampiros, ¡vamos con el otro! Pichis, 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 el signo, el signo más evolucionado. Hay muy pocos vampiros de ese, pero en este caso sí lo hay. ¿Por qué? Porque tiene Pultón, que ya les he hablado, en Escorpión, que ya les hablé anteriormente, en la octava casa también. O sea, que este hombre cuando da esa pasión, da una pasión que la va a dejar sin sangre. pero por lo menos con Venus en Tauro en la segunda casa también va a ser muy generoso y muy sensual. Los vendió también Eduard, que se me hace que hasta le dieron un billete. Pero bueno, eso es lo que dice Eduard. Vamos a probar aquí qué tan sensuales son estos hombres. Yo tengo aquí diferentes objetos que ustedes pueden escoger lo que quieran para que vean que soy buena onda. O sea, que si se van a matar y van a hacer el ridículo que sea porque ustedes mismos lo decidieron. Así que Tauro, tú vas a empezar, escoge algo de por aquí, lo que quieras y te voy a prestar a Virgo. Venga, comallita. Tauro, ¿qué esperas allá? ¿Este qué espera el desfile o qué, compadre? Escoja algo de ahí, usted véngase para acá. No sea desesperadita. Ojalá haya una bolsita de esas de marca que nos gusta, a ver si la puede traer. ¡Uy, flor! ¡No! ¿Ok? ¿Estás listo? Música de enamoramiento pasional. ¡Está atrás de ti, eh! ¡Vas, vas, órale! ¡Dile algo! Mi vampirita linda, en una tarde muy triste en tus ojos me reflejé. Fue tan dulce tu mirada que de ti me enamoré. ya, 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 abusivo, 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 abusivo. Para empezar, de entrada, cuando le diste el capazo, la pobrecita niña hasta me la desgreñaste. Y segunda, eres vampiro, no fantasma, querías atravesarla, hijo. ¿Cómo voy a creer? Géminis, ve atrapando algo de aquí. Lo que quieras, sí. Tú, a menos que conozcas otro Géminis que no haya venido hoy. Agarre ahí. Y Acuario, ven, mi cielo. ¡Vuelta! 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 Pensé que yo me estaba emocionando. ¡No, no, mejor! Estos gritan vuelta y Géminis, ¡claro, claro, muchachos! Para ustedes, todos, todos. ¿No hay que perder la oportunidad? Ya vi, ya vi. ¡Música! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas! ¡Vampirita, vampirita de mi corazón! Quisiera hacer una gotita y estar en tu corazón, recorrer todo tu cuerpo y así estar contigo cada momento. ¡Vas a ser tan pequeño alcohólico, pudiendo haber escogido chocolates, ¿no? Tú, enano borracho, ni tienes edad para andar tomando. Lo bueno es que es agua, agua de manzana. Con el puro olor, ya ando todo mareado. ok, ok, Pisces, toma lo que quieras. ¡Vuelta! 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 Mira, Pisces, te voy a dar una explicación. Cuando ellos dicen vuelta, no se refieren a ti. No, pero... Se refieren a las mujeres. ...con placer al público, ¿no? ¡Música! ¡Vampirita de mi vida! Quisiera ser un fósforo y que tú fueras una vela. ¿Sabes para qué, Nemur? Para verte derretir cuando te dejan vela. Yo pensé que le ibas a decir, ¿sabes para qué, mi amor? Pa' vela, vela, vela. Pero no. Qué bueno que no es usted un pornográfico. Ok. Y... ¡Uy! ¡Hijo de su madre! No, no, no. Es que hay... Vela, vela. ...espíritus. Todo puede suceder aquí. Y por último, obviamente, Aries Encueratriz. ¡Vuelta! 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 ¡Despierta! ¡Vuelta! 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 ¡Listo! A la one, a la tu, a la one, tu, tu pelea. Estás tan buena, vampirita, como el chocolate. Estás tan buena como el turrón. Estás tan buena en esos panties. ¡Ey, ey, ey! Que no te falta el pantalón. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ese conchillo! ¡Pisame, Pisame, Pisame! De todo, no podía yo concentrarme en lo que tú decías, porque yo veía, dije, tan flaquita, nunca se va a comer los chocolates, ¿no? Y que se los echa todo y dije, ¡ay, flaquita, tragónalo! Lo peor que le puede pasar a una mujer en esta vida es conocer una flaquita, tragónalo. Pero, ok, no quiero pensar más en eso. Ya los vieron actuar, ya escucharon a Eduardo, ahora decidan a quién de ellos le quieren dar. ¡Chicharrón! Y para eso, timbac, bolita, mi niña, es bolita. Y entonces ponemos nuestro cronómetro y decimos... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno! Ya cáncer, tú, pequeña flaquita, tragónalo, ya quédate aquí conmigo. ¡Fuerza! 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 ¿Por qué el niño de los cuatro no les gustó? Porque él estaba como un niño vampiro. No, amigo, él también me gusta sexy, intenso, ¿no? Estaba muy... Bueno, nada más quiero saber... Estaba chaparro. ¿Cómo? O sea, estaba... ¿Parecía mosquito? Amigo. No, no paríamos, no. No? Ah, entonces ya me confundiste. ¿Quién es? No. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es uno que está... Que parece el niño? Lo siento. ¡Ay! ¡Mira! ¡Yo hubiera jurado que era el Géminis! ¡Qué humillación! ¡Prefirieron eso que a ti! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Eres del cielo a para abajo! ¡Claro! Yo también que soy enana, digo que la inteligencia se mide de la cabeza al cielo. ¿Tú qué? ¿Te aplastas otra vez y ya te vas? ¡Ya regresamos!